Mis hermanos, el día de hoy vamos a estudiar un tema de vida o muerte, ¿sí? Y cuando hablamos de vida o muerte nos referimos a vida eterna o muerte eterna, ¿no? Así que vamos a estudiar, hermanos, el título del sermón es La Presunción del Pueblo de Dios ¿Qué es presunción? ¿Qué significa esta palabra presunción? ¿Por qué el pueblo de Dios es presuncioso? ¿A qué nos referimos? Vamos a ver tres ejemplos de presunción en la Biblia y después de estos tres ejemplos de presunción vamos a sacar lecciones importantes para nosotros hoy Para iniciar con este estudio, los invito a que juntos hagamos una oración una vez más ahí puestos de rodillas los que puedan Oremos Señor Dios Todopoderoso, invocamos tu santo nombre en este momento, Señor humildemente agradecidos por todo lo que haces en nuestras vidas y por esta oportunidad que nos das de impartir tu palabra queremos suplicar, Señor, tu presencia tu santo espíritu esté con nosotros ilumine nuestras mentes y así, Señor, escuchemos tu santa voz hablando a nuestras mentes, a nuestras vidas, a nuestros corazones queremos prepararnos, Señor, para tu regreso para el cierre de la gracia queremos estar listos para los eventos finales somos tu pueblo, Señor somos tus hijos te amamos nuestro mayor anhelo es estar, Señor, eternamente contigo por favor, Padre Celestial acompáñanos te pedimos esto en el nombre de Jesús Amén queridos hermanos ¿qué es presunción? según el diccionario que lo voy a leer esta palabra presunción significa una es consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real a partir de ciertas señales o indicios sin tener una certeza completa de ello eso dice el diccionario secular ¿qué dice el diccionario bíblico? acerca de lo que es la presunción dice el orgullo y la cólera resultan en presuntosidad la palabra hebrea sadojón que se traduce presunción presuntuosidad se deriva del verbo sin conococer o acalorarse presunción hermanos podríamos decir ¿qué es? son sinónimos ¿sí? acá dice acalorarse es decir tal vez molestarse ¿no? enojarse un sinónimo podría ser la vanidad podría ser el el tener el yo por encima de los demás ¿sí? y nosotros como cristianos humanos somos presunciosos en muchas cosas no queremos que nadie nos diga lo que debemos hacer no queremos que nos corrijan porque nosotros siempre tenemos la razón ¿no? y somos presunciosos humanamente hablando sin embargo mis hermanos la palabra de Dios nos muestra este mensaje de la presunción que se aplica en el tiempo del fin en el tiempo en el que vivimos que traerá consecuencias eternas si nosotros somos presunciosos como hijos de Dios nuestro destino va a ser la muerte eterna es por eso muy importante mis hermanos ver el pasado aprenderle las lecciones que el Señor nos dejó en su palabra para no cometer los mismos errores en primera de Corintios capítulo 10 la palabra del Señor nos dice lo siguiente primera Corintios capítulo 10 versículo 6 en adelante hablando del pueblo de Israel dice pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron versículo 9 ni tentemos a Cristo como también alguno de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido nosotros somos la última generación somos aquellos que estamos en los fines de los siglos estamos estamos al final de la historia de este mundo y el texto bíblico dice que todo lo que le sucedió al pueblo de Israel es una lección es un ejemplo para nosotros para que no cometamos los mismos errores es por eso mis hermanos importantísimo estudiar este tema ¿sí? veamos los tres ejemplos en la biblia vamos con el primer ejemplo en el libro de Mateo en el libro de Mateo el evangelio de Mateo capítulo 4 encontramos el primer ejemplo acerca de lo que es la presunción ¿sí? Mateo capítulo 4 habla de las tentaciones que tuvo Jesús ¿usted se acuerda? Jesús estaba en el desierto fue tentado tres veces por Satanás y la pregunta es ¿quién es el presuncioso por excelencia? Satanás el diablo el enemigo mire lo que dice Mateo capítulo 4 versículo versículo 5 en adelante entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres el hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios hermanos queridos vemos acá que Satanás el diablo estaba citando la Biblia es un versículo este donde menciona que a sus ángeles enviará por ti para que tu pie no resbale Satanás utiliza la Biblia a su conveniencia y él quiere es un engaño de Satanás que el pueblo de Dios en el tiempo del fin sea presunciosos como él utilicen las promesas de Dios a su conveniencia utilicen la Biblia de manera tergiversada el enemigo también cita las escrituras el enemigo tiene también maestros que enseñan a multitudes de manera equivocada como pueblo de Dios nuestra regla de estudio de interpretación es siempre un escrito está pero ese escrito está debe estar sustentado con otro escrito está y de manera sucesiva es como una cadena perfecta tanto el antiguo el nuevo testamento la pluma inspirada que el Señor nos dejó no se contradicen absolutamente en nada ¿no? entonces mis hermanos no podemos tomar un texto sacarlo de su contexto y crear un pretexto ¿no? es lo que hacen muchos predicadores maestros y no lo hacen porque ellos de repente así lo quieran sino más bien porque hay alguien detrás de ellos induciéndolos que es Satanás el primer presuncioso ¿sí? por excelencia el enemigo que utiliza la Biblia a su conveniencia Jesús fácilmente podría haber obedecido al diablo ¿no? y hubiese dicho bueno yo soy el hijo de Dios me lanzo de acá del templo y van a venir los ángeles a rescatarme pero Jesús nos mostró lo contrario de lo que es la presunción una fe genuina verdadera una fe que obra una fe que muestra el amor por medio de la obediencia entonces el Señor Jesús le dice escrito está también no tentarás al Señor tu Dios y Jesús no se lanzó de manera presunciosa Jesús no actuó con presunción pero el enemigo quería inducirlo a que Jesús actúe con presunción mis hermanos queridos el enemigo es quien está detrás del pueblo de Dios él está haciendo guerra contra el último remanente él quiere destruir al pueblo de Dios y él se va a encargar de que su pueblo actúe de manera presunciosa que agarre las promesas de Dios a su conveniencia que malinterprete la escritura los mensajes que el Señor nos dejó el enemigo se va a encargar de que el pueblo de Dios actúe con presunción para que finalmente se pierda vamos vamos con el segundo ejemplo acerca de lo que es la presunción en Deuteronomios capítulo 1 encontramos esta historia del pueblo de Israel Satanás guió al pueblo de Israel a la presunción Deuteronomios capítulo 1 versículo 23 al 27 dice y el hecho me pareció bien y tomé doce varones de vosotros un varón por tribu y se me encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos los trajeron y nos dieron cuenta y dijeron es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos ha dado sin embargo no quisisteis subir antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo porque Jehová nos aborrece nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos hermanos el pueblo de Israel estaba casi a las puertas de entrar a la tierra prometida ¿no? estaba tan cerquita de entrar a la Canaán terrenal a la tierra prometida al objetivo que tenían donde debían llegar y los dos espías fueron a ver la tierra de Canaán sabemos la historia y solamente Josué y Caled fueron los únicos que creyeron en el Señor que no tuvieron miedo ni temor sino creyeron verdaderamente en la promesa de Dios mientras que los otros espías juntamente con todo el pueblo de Israel no confiaron en el Señor tuvieron miedo y dijeron no ellos son gigantes es imposible que nosotros ganemos la guerra así que no tenemos miedo tenemos temor y luego el texto bíblico en el mismo capítulo de Deuteronomios el versículo 36 al 35 dice lo siguiente excepto Caled hijo de Jefone él la verá y él la dará la tierra que ha que ha pisado y a sus hijos porque él ha seguido fielmente a Jehová también contra mí se enojó Jehová por causa de vosotros y me dijo tampoco tú entrarás allá Josué hijo de Num que está delante de ti él entrará allá anímale porque él la hará heredad a Israel y vuestros chiquitos de los cuales dijisteis sería por presa y vuestros hijos que en aquel tiempo no sabían entre el bien y el mal ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la poseerán pero vosotros volveos e id al desierto camino al mar rojo entonces respondisteis y me dijisteis hemos pecado contra Jehová nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado y os armasteis cada uno de sus armas de guerra y os apercibisteis para subir al monte y Jehová me dijo diles no subáis ni peleéis pues no estoy entre vosotros para que no seáis vencidos delante de vuestros enemigos y os hablé y no quisisteis oír antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subisteis al monte y los amorreos que habitaban en aquel monte salieron a vuestro encuentro y os persiguieron como lo hacen las avispas y os derrotaron en seguir hasta Orma y volvisteis y llorasteis delante de Jehová pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído hermanos esto es presunción no creer en las promesas del Señor hacer nuestra propia voluntad y miren que interesante que el pueblo de Israel en el último momento deseaba obedecer al Señor pero ya era demasiado tarde el Señor ya no estaba con ellos y Dios le dice a Moisés que les diga al pueblo que no suban al monte a pelear que no que no se enfrenten que no peleen porque el Señor ya no estaba con ellos pero ellos presunciosos el pueblo de Israel que era el pueblo escogido de Dios presunciosamente dijeron no Dios está con nosotros Dios no nos va a abandonar y subieron al monte pelearon y que pasó con ellos no vencieron fueron vencidos porque actuaron con presunción hermanos el pueblo de Israel era un pueblo presuncioso y por su presunción no entraron a la tierra prometida en el tiempo del fin el pueblo del Israel espiritual que somos nosotros es muy probable que no entre a la tierra prometida si es que actuamos con presunción al igual que el pueblo de Israel en el antiguo testamento hermanos no podemos ser presunciosos ellos se pasaron de presunciosos dijeron Dios nos va a perdonar no hay problema nos arrepentimos y vamos a pelear allá y vamos a conquistar las tierras el Señor está con nosotros cuando el Señor ya no estaba con ellos segundo ejemplo de presunción vamos con el tercer y último ejemplo acerca de lo que es la presunción en el libro de Mateo capítulo 24 nosotros conocemos que este capítulo es el capítulo de las señales del regreso de Jesús es el capítulo del tiempo del fin de las señales Jesús les dice algo interesante a sus discípulos en Mateo capítulo 24 vamos a leer desde el versículo 15 en adelante dice por tanto cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel que estará en el lugar santo el que le entienda entonces los que estén en Judea huyan a los montes el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa hermanos Dios les dejó una orientación clara a su pueblo nuestro Padre Celestial nuestro Dios es un Dios detallista si Él nos dice algo nos dice cómo hacerlo en qué momento hacerlo es un Dios detallista cuando Dios le dijo a Noé que construyese el arca les dio las medidas exactas de las ventanas la puerta y demás Dios es un Dios detallista cuando mandó a que construyese en el tabernáculo el santuario terrenal de igual manera Dios les dio todo a detalle las medidas y todo en el tiempo del fin mis hermanos Dios nos dejó un mensaje especial y nos dejó los detalles cómo es que nosotros debemos actuar ante la crisis que viene cómo nosotros vamos a dar el fuerte pregón vamos a predicar a todo el mundo y Él nos da todos los detalles nos dice qué debemos hacer hermanos el pueblo de Israel los primeros cristianos tenían la señal de la abominación desoladora cuando ellos verían la abominación desoladora ellos debían huir a las montañas debían salir de Jerusalén esa era la señal lo que Jesús les había dicho ¿qué es la abominación desoladora mis hermanos? según el capítulo 21 de Lucas que es un paralelo de Mateo capítulo 24 habla del mismo contexto las señales del regreso de Jesús en Lucas capítulo 21 nos da la respuesta ¿qué es la abominación desoladora? Lucas capítulo 21 versículo 20 en adelante dice y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos saber entonces que su destrucción está cerca entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella ¿qué es la abominación desoladora? según Lucas 21 la abominación desoladora era el sitio de Jerusalén era cuando los soldados romanos iban a rodear Jerusalén lo iban a sitiar cuando los cristianos verían a los soldados romanos rodeando Jerusalén ellos debían huir sin volver a tomar algo debían huir esa era la señal esa era la orientación de parte de Dios y la historia nos muestra hermanos que cuando pasó el sitio de Jerusalén hubieron dos sitios ¿no? un primer sitio donde el ejército romano rodeó Jerusalén guiados por Cestio Cestio Galo pero de repente los cristianos que habían escuchado a Jesús habían tomado atención a la palabra de Dios vieron al ejército y huyeron escaparon mientras que los cristianos presunciosos el pueblo de Dios la mayoría actuó con presunción y decidió enfrentar a los romanos cuando los veían retirarse de Jerusalén porque de repente el emperador el César iba a dar su poder su autoridad su cargo y entonces Cestio Galo volvió a Roma y no decidió invadir Jerusalén y después de tres años y medio viene el segundo sitio de Jerusalén la segunda vez que Jerusalén fue rodeada por los ejércitos romanos el pueblo de Dios en el primer sitio salió pero el pueblo de Dios que actuó con presunción se quedó y es más fue detrás de los romanos los soldados para matarlos para enfrentarlos y muchos soldados romanos murieron y el pueblo de Dios que se quedó en Jerusalén decía las palabras Dios está con nosotros Dios está con su pueblo hemos ganado la batalla contra los romanos cuando el Señor había dicho que huyan no les dijo que peleen que los persigan a los romanos Jesús les dijo que huyan el pueblo de Dios actuó con presunción mis hermanos diciendo el Señor está con nosotros ¿qué pasó después de tres años y medio en el segundo sitio de Jerusalén cuando nuevamente el ejército romano rodeó Jerusalén mis hermanos dirigidos por Tito toda la ciudad de Jerusalén quedó en ruinas quemándose muertos los cristianos que se quedaron dentro de Jerusalén la pluma inspirada dice lo siguiente acerca de este evento del sitio de Jerusalén el conflicto de los siglos en el capítulo uno dice en la página veintinueve este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin exhalarse una queja a los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían no contestaba sino con las palabras hay de Jerusalén hay de sus moradores y sus tristes presagios no dejaron de oírse sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho había un personaje que que anunciaba que debían salir y que nuevamente vendría al sitio a Jerusalén pero el pueblo en vez de escuchar en vez de obedecer lo trataban de loco lo lo trataban de un lunático ¿no? se burlaban de él este es un extremista este es un disidente y en vez de obedecer lo encarcelaron y finalmente él murió que pasó con el pueblo ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén de los que salieron Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas cuando vierais a Jerusalén cercada de ejércitos había dicho Jesús sabed entonces que su destrucción ha llegado entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes y los que estén en medio de ella váyanse después que los soldados romanos al mando del general Cestio Galo hubieron rodeado la ciudad abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello en pero la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir conforme a las indicaciones dadas por el maestro tenían una oportunidad hermanos acá los cristianos para salir para huir los que apreciaron esta oportunidad salieron sin dudar obedecieron las palabras del señor pero la mayoría actuó con presunción y se quedó los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes habiéndose retirado Cestio los judíos hicieron una salida para perseguirle y entretando que ambas fuerzas estaban así empeñadas los cristianos pudieron salir de la ciudad aprovechando la circunstancia de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso en la época del sitio los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro la ciudad de Pella en la tierra de Perea Allende el Jordán el pueblo que actuó obedeciendo al Señor se salvó hermanos queridos nosotros somos un pueblo obediente al Señor o somos presunciosos nos creemos sabios en nuestra propia sabiduría nuestra propia voluntad queremos hacer lo que nosotros deseamos o lo que Dios dice cada uno sabe como es y debemos nosotros rendir nuestra voluntad a Dios Señor que sea tu voluntad en mi vida no lo que yo quiero sino lo que tú quieres y actuar con obediencia con ese amor a nuestro Padre Celestial Él murió en la cruz para darnos la salvación y ese sacrificio en la cruz del Calvario no debe ser en vano en nuestra vida no seamos presunciosos así como el pueblo de Israel así como los primeros cristianos en el Nuevo Testamento en el tiempo del fin el pueblo de Dios debe dejar de lado la presunción la vanidad el orgullo la autosuficiencia y rendirse a los pies de Cristo para que Él sea quien nos guíe nos dirija y así mis hermanos tener la vida eterna sabemos que somos salvos por gracia pero también somos justificados por la fe y somos juzgados por las obras entonces aquellos cristianos cristianos que dicen no no importa guardar el sábado cualquier día es igual no pero no importa comer cerdo o no comer cerdo comer carne o no igual uno ora y se santifica hermanos están actuando con presunción la mayoría del mundo cristiano no aprecia la verdad del evangelio las palabras del Señor y no obedece lo que el Señor nos dejó mis hermanos cuál es la lección para cada uno de nosotros vimos los tres ejemplos de presunción ¿no? el primer ejemplo Satanás quien es por excelencia el mayor presuncioso de la historia el enemigo el diablo el pueblo de Israel que subió al monte a pelear cuando Dios no estaba con ellos en el libro de Deuteronomios actuó con presunción y el tercer ejemplo que vimos cuando los cristianos debían obedecer la señal que el Señor les había dejado ¿cómo nosotros podemos prevenir el estar en una situación difícil y actuar con presunción la misma señal que el Señor dejó al pueblo de Israel al pueblo cristiano a la primera iglesia también nos deja a nosotros a la iglesia del tiempo del fin al pueblo de Dios en el tiempo del fin Dios es un Dios detallista y hay un mensaje especial que el Señor nos dejó como pueblo para compartir al mundo entero es el mensaje de los tres ángeles ¿no? el mensaje de los tres ángeles ese mensaje es verdad presente es el mensaje en el cual nosotros deberíamos sumergirnos compartirlo el mensaje de los tres ángeles y hay un mensaje en especial mis hermanos dentro del mensaje del tercer ángel que el pueblo de Dios supuesto pueblo de Dios se olvidó este mensaje lo censuran este mensaje no se lo explica no se lo estudia no se lo comparte hacia el pueblo ¿de qué mensaje estamos hablando? vamos a leer Apocalipsis capítulo 14 versículo 9 Apocalipsis capítulo 14 versículo 9 dice y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios el cual es vaciado puro en cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche ni cualquiera que recibe la marca de su nombre aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús el pueblo de Dios es un pueblo obediente a lo que dice su maestro a lo que dice el Señor y el Señor en el mensaje del tercer ángel nos advierte nos dice hijos atentos porque va a haber una marca la marca de la bestia y si ustedes no adoran a la bestia van a van a ser perseguidos el Señor nos está advirtiendo acerca de la marca de la bestia nosotros sabemos que esta marca es la imposición del día domingo del descanso en el día domingo la ley dominical como la conocemos la abominación desoladora que habla en el evangelio de Mateo en el tiempo del fin tiene una aplicación para nosotros cuál es la abominación desoladora para nosotros en nuestro tiempo porque el capítulo de Mateo 24 y Lucas 21 se aplican también para el tiempo del fin para nuestro tiempo ¿no? Jesús les dijo las señales de su regreso el contexto es del tiempo del fin los discípulos preguntaron cuáles serán las señales del fin cuáles serán las señales de tu regreso y Jesús les respondió ¿qué es la abominación desoladora mis hermanos para nosotros en el tiempo del fin? la pluma inspirada dice lo siguiente no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea así la asunción de poder por parte de esta nación los Estados Unidos con el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una amonestación entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas la ley dominical hermanos viene a ser un paralelo de lo que es la abominación desoladora en nuestros tiempos la abominación desoladora es la imposición del día domingo la ley dominical y esa es la señal para huir de las ciudades huir hermanos ¿no? y es algo muy interesante escuchar a muchos predicadores pastores que malinterpretan esta señal para huir y dicen que es la señal para salir de las ciudades hermanos dentro del mensaje del tercer ángel está el mensaje que Dios nos dejó de salir de las ciudades ¿cómo así? claro que sí la pluma inspirada dice lo siguiente mire el evento de los últimos días página 87 una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo donde puedan cultivar sus propias provisiones porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio ese asunto de comprar y vender ¿le suena a mensaje de tercer ángel? claro que sí ¿no? nos suena a marca de la bestia el que no adora la imagen ni a la bestia entonces no podrá comprar ni vender entonces mis hermanos Dios nos dice el asunto de comprar y vender se va a poner en serio va a salir una marca van a imponer el día falso de adoración el día domingo lo que ustedes tienen que hacer es salir de las ciudades continúa diciendo ahora deberíamos prestar atención a las instrucciones que se nos ha dado vez tras vez salir de las ciudades e ir a los distritos rurales donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos el Señor quiere que salgamos de las ciudades que vivamos en el campo en las ciudades existe mucha contaminación mucho pecado y el mensaje del tercer ángel está conectado con este mensaje de salir de las ciudades de vivir en el campo en otras palabras mis hermanos si usted no sale de la ciudad siendo parte del pueblo de Dios no escuchando lo que el Señor nos dejó está actuando con presunción y es muy probable que reciba la marca de la bestia es muy muy probable que usted guarde el día domingo ¿será que se puede vivir en la ciudad sin comprar ni vender? no en la ciudad todo es comprar y vender ¿no? entonces mis hermanos ¿cómo es posible que uno pueda vivir en la ciudad cuando no se pueda comprar ni vender? es imposible ¿cómo es posible que uno recién salga de las ciudades cuando salga la ley dominical? va a ser demasiado tarde si no se puede comprar ni vender ¿a qué lugar en el campo va a salir? ¿qué terreno qué hectárea qué tierra qué finca va a comprar si no se puede comprar ni vender? entonces mis hermanos es un engaño de Satanás el que nosotros esperemos a la ley dominical para recién obedecer a Dios Dios quiere que lo obedezcamos ahora nos preparemos para la crisis que viene la presunción hermanos es uno de los grandes pecados del pueblo de Dios que los va a guiar a la perdición en el tiempo del fin la pluma inspirada dice en testimonios para la iglesia tomo 3 página 529 como hijos de Dios se nos pide que conservemos un carácter cristiano consecuente debemos ejercer prudencia precaución y humildad y andar con circunspección para con aquellos que nos rodean sin embargo no hemos de renunciar en ningún caso a nuestros principios en ningún caso mis hermanos debemos renunciar a nuestros principios nuestros principios no están para ser negociables no si el gobierno dice algo en contra de la ley de Dios en contra de los principios que el Señor nos dejó entonces nosotros no debemos obedecer sino más bien obedecer a Dios antes que a los hombres continúa diciendo en el deseado de todas las gentes la pluma inspirada página 101 pero la fe no va en ningún sentido unida con la presunción sólo el que tenga verdadera fe se haya seguro contra la presunción porque la presunción es la falsificación satánica de la fe la fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia la presunción también se aferra a las promesas de Dios pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión la fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos la presunción los indujo a transgredir su ley creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado hermanos la presunción es la falsificación satánica de la fe nosotros no podemos ser presunciosos sino más bien tener una fe genuina verdadera que obedezca al Señor una fe viva una fe verdadera la pluma inspirada dice respecto al mensaje del campo en mensajes selectos tomo dos páginas 162 pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo debemos estar preparados para estos acontecimientos esta es la luz que el Señor me ha dado hermanos queridos el Señor nos dice salgan de las ciudades si el nos dice que salgamos es por amor no es para que estemos tal vez sufriendo sino más bien nos quiere evitar el sufrimiento que habrá en las ciudades si el Señor nos dio este mensaje del campo el pueblo de Dios acaso no va a obedecerlo ahora quiero que escuchen este este video y me digan que les parece es cuando salió el decreto dominical en Estados Unidos de Norteamérica ya salió el decreto dominical en Estados Unidos de Norteamérica entonces es tiempo de huir de las grandes ciudades si es posible Satanás quiere enganar hasta vimos los escogidos si nosotros murimos de las grandes ciudades fuera de tiempo hermanos va a quedar mucha gente en esta ciudad muriendo sin conocer a Jesús nosotros debemos estar aquí predicando para estas personas están comprendiendo si o no hermanos no vos engañen lea ah pastor pero te ovi un pastor que supuestamente es adventista y predicó que es tiempo de salir hermanos no crean porque falsos profetas se levantarán en los últimos días para engañar si posible a los escogidos cuidado lea lea hermanos vamos allá acá este predicador dice que no debemos salir de las ciudades que debemos quedarnos en las ciudades hasta la ley dominical porque la ley dominical es la señal para salir de las ciudades porque si salimos de las ciudades y vivimos en el campo quien va a predicar en las ciudades y es algo lógico yo me hago la misma pregunta si nos vamos al campo quien va a predicar en las ciudades hermanos el propósito de salir de las ciudades no es olvidarse de las ciudades no es irse a un lugar alejado y ahí encerrarse olvidarse del mundo no 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 mis hermanos el mensaje del campo es salir de las ciudades vivir en el campo pero predicar en las ciudades hasta la ley dominical y después de la ley dominical pues huir de las ciudades ya no más estar en las ciudades ¿no? sino más bien seguir predicando en los pueblos en los campos en los lugares donde están más abandonados por la obra ¿qué dice la pluma inspirada? respondiendo a lo que escuchamos dice un ministerio para las ciudades en la página 116 repetidas veces el señor me ha instruido que debemos trabajar las ciudades desde centros de avanzada de la ciudad al campo página 29 hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada el mensajero de Dios dijo ¿no serán amonestadas las ciudades? sí pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá en la tierra ¿por quiénes va a ser amonestado el pueblo las ciudades? ¿por los que viven en ellas? no dice claramente no ellos no van a predicar ellos no van a dar el mensaje los que van a dar el mensaje los que van a dar el fuerte pregón son los que vivan en el campo y hagan las visitas en las ciudades continúa diciendo en evangelismo página 61 como pueblo que guarda los mandamientos de Dios debemos salir de las ciudades tal como lo hizo Enoch debemos trabajar en las ciudades pero no vivir en ellas clarísimo mis hermanos es un escrito está así que hermanos queridos no actuemos con presunción no crey no creamos a un predicador no creamos a un pastor no creamos a un líder creamos a Dios a su palabra a un escrito está a la luz que el Señor nos dejó como pueblo y el Señor nos dice salgan de las ciudades hijos yo los amo salgan de las ciudades se viene una ley dominical se viene la marca de la bestia y ustedes no quieren recibir esta marca entonces salgan obedezcan pero pastor la pluma inspirada también dice que algunos se van a quedar en las ciudades para predicar ¿dónde dice eso? yo encontré una cita que aparentemente da a entender que va a haber gente que se queda en la ciudad pero el contexto y el significado de toda la cita no dice que nos quedemos en la ciudad vamos a leerla manuscritos página 85 en 1908 dice en un momento como este hablando del tiempo del fin el pueblo que trata de guardar los mandamientos de Dios tendría que buscar lugares apartados fuera de las ciudades algunos deben quedarse en las ciudades con el objetivo de dar la última nota de advertencia pero esto se volverá cada vez más peligroso de hacer dice que va a haber gente que sí nos vamos a quedar pero no dice que nos quedemos hasta el final hasta la ley dominical y nos olvidemos del campo no 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 dice que esto se va a hacer más difícil de hacer sin embargo la verdad para hoy debe llegar al mundo la verdad que fue pronunciada por los labios de aquel que comprendía el fin desde el principio pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que desean salir de ellas no podrán hacerlo debemos estar preparados para estos acontecimientos esta es la luz que el cielo me ha dado hermanos es un error pensar que debemos quedarnos en la ciudad yo voy a predicar en la ciudad yo voy a ser fiel en la ciudad el campo no salva nada que ver ese mensaje es extremista es alarmista es disidente ese mensaje no debemos predicar en las ciudades yo me quedo en la ciudad Dios está conmigo Dios me va a proteger será así o eso más bien es actuar con presunción al igual que los ejemplos que vimos hermanos el pueblo de Dios no obedece a su maestro no obedece el mensaje de la reforma pro salud actuando con presunción diciendo señor por favor no quiero tener enfermedades cuídame de toda enfermedad cuando estoy comiendo alimentos que hacen daño a mi organismo rechazando el mensaje de salud que el señor me dio eso es presunción el pueblo de Dios está actuando con presunción predicando mensajes de paz y seguridad tranquilos hermanos todo va a estar bien esta pandemia va a pasar no no hay que salir de las ciudades eso eso nada que ver es un mensaje disidente cuando llegue la ley dominical hermanos queridos va a ser demasiado tarde para salir de las ciudades va a ser demasiado tarde para obedecer a Dios el señor ya no estará más con aquellos que no escucharon su voz Dios no estará más con aquellos que un día formaron parte de su pueblo el señor los abandonará así como abandonó al pueblo de Israel que actuó con presunción y al final quisieron obedecer dijeron señor vamos a obedecerte perdónanos vamos a pelear pero el señor ya no estaba con ellos muchos van a despertar del sueño espiritual diciendo hay que salir al campo ya ya se viene la ley dominical pero va a ser demasiado tarde los que quieran salir no podrán hacerlo hermanos queridos y va a ser triste porque ahí sabiendo escuchando teniendo tanta luz no habremos obedecido en los tiempos que Dios nos da en las oportunidades que el señor nos da no actuemos con presunción mis hermanos cuando yo escuché este mensaje del campo lo estudié y me di cuenta que es un mensaje de verdad presente para nuestros tiempos y en oración le dije al señor señor yo viví toda mi vida en la ciudad yo no sé nada del campo no sé plantar nada no sé vivir en el campo pero si tú lo dices señor yo quiero obedecerte yo soy tu hijo tu siervo tu discípulo y quiero obedecerte trabajamos en la organización y todos los días domingo que era mi día libre iba a pasar cursos de agricultura acá con nuestros hermanos que están presentes la hermana Norma hermano Renan su esposa su familia ellos me instruyeron cada domingo me recibían allá en su casa para poder instruirme enseñarme de agricultura enseñarme la vida del campo y me preparé durante un año casi aproximadamente porque yo quería obedecer al señor hermanos el pueblo de Dios no debe actuar con presunción cuando tuvimos el problema de la inyección donde querían imponernos a inyectarnos un ministro de la unión nos dijo si tú no te inyectas no crees que el pueblo de Dios es la iglesia adventista si tú realmente crees que la iglesia es la iglesia de Dios te vas a inyectar porque Dios pone a los líderes y si Dios puso a esos líderes y ellos dicen que tenemos que hacer eso tenemos que obedecer tú eres pastor no eres un miembro de iglesia eres pastor y los pastores obedecen a los líderes yo le dije pastor eso es actuar con presunción yo no puedo permitir que entre algo a mi organismo a mi cuerpo a mi sangre a mis venas que yo no sé qué es y que no es segura esta situación así que no lo voy a hacer yo sé que la iglesia es de Dios pero también sé que existe infiltración de parte de Satanás y los líderes pueden equivocarse así que no voy a actuar con presunción se molestó que soy un rebelde y no sé qué y ahí quedó todo acaso no crees que Dios te puede proteger de las consecuencias de esta de esta inyección Dios es poderoso Él te puede proteger claro que Dios es poderoso pero yo sabiendo que tiene efectos secundarios y que no es nada bueno ¿cómo voy a yo tentar al Señor y decir Señor tú me vas a proteger igual yo acepto esto no es actuar con presunción mis hermanos en el tiempo del fin el pueblo de Dios está confiando en las palabras de los hombres y no en la palabra y el mensaje del Señor salgan de las ciudades y cuando cuando venga la crisis todos todos los adventistas van a despertar del sueño espiritual y van a querer buscar del aceite como la parábola de las vírgenes ¿no? pero va a ser demasiado tarde no hay más aceite para nadie el que se quedó en la ciudad se quedó y pastor ¿quiénes son los que van a estar encarcelados? los que van a morir como mártires en el tiempo del fin mis hermanos Dios tiene un pueblo también dentro de la iglesia católica dentro de los evangélicos y ese pueblo al escuchar el mensaje del sábado al escuchar el mensaje de la verdad presente va a agarrar el mensaje va a aceptarlo va a convertirse ellos no habrán guardado el sábado ellos no se prepararon en el campo ellos no comieron de manera saludable ellos creyeron en falsas doctrinas pero su prueba va a ser morir por el evangelio ser mártires mientras que el pueblo adventista que tuvo tanta luz estará en las montañas estaremos siendo perseguidos en las cuevas en lugares desolados mientras que el pueblo que aceptó el mensaje a última hora evangélicos católicos de distintas denominaciones estarán en las cárceles estarán siendo mártires por el evangelio entonces mis hermanos no actuemos con presunción salgamos de las ciudades al final hermanos estos pastores que predican que no hay que salir de las ciudades ellos están comprando sus terrenitos ahora y no les dicen nada al pueblo yo sé de líderes de altos cargos que están saliendo de las ciudades sin avisar a nadie porque ellos saben que viene una crisis y el pueblo nada no les dicen absolutamente nada sino más bien los mantienen en paz y seguridad hermanos esos pastores que predican que no hay que salir de las ciudades sino hasta la ley dominical cuando llegue la ley dominical esos pastores van a desaparecer esos pastores no le van a dar un terreno ni un metro en el campo nada a esos pastores no les importa el rebaño de Dios no los están preparando para la vida eterna los están distrayendo con mensajes con programas con campamentos y demás distrayéndolos al pueblo manteniendolos dormidos rechazando el mensaje de Dios una y otra vez pero Dios tiene un pueblo fiel un pueblo que obedece un pueblo que no le importa lo que digan los demás sino lo que diga Dios un pueblo que se humilla ante él y por más que sea difícil el mensaje del campo porque no es fácil hermanos vivir en el campo gracias a Dios estamos viviendo ya hace cuatro meses en el campo nosotros no ha sido fácil para mí tuve que adaptarme tal vez hay cierta incomodidad pero mis hermanos prefiero estar en el campo que en la ciudad extraño ahora el campo porque el propósito por el cual Dios nos dice salgan de las ciudades es el siguiente mire lo que dice la pluma inspirada de la ciudad al campo dice lo siguiente de la ciudad al campo página 30 salí de las ciudades salí de las ciudades salí de las ciudades este es el mensaje que me ha dado el Señor se producirán terremotos e inundaciones y no debemos establecernos en las ciudades impías donde se sirve en todo sentido al enemigo y se olvida con tanta frecuencia de Dios el Señor desea que tengamos un claro discernimiento espiritual debemos ser perspicaces para captar el peligro que implicaría el establecerse en estas ciudades perversas debemos trazar planes sabios para advertir a las ciudades y al mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora y desmoralizadora que tanto prevalece en estos lugares insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida Cristo está a la puerta por eso digo a nuestro pueblo no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas al contemplar las escenas de la naturaleza las obras del creador y al estudiar la obra de la mano de Dios seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen ¿cuál es el propósito hermanos? de Dios ¿por qué Dios quiere llevarnos al campo? porque quiere poner su imagen en nosotros quiere que nosotros venzamos las tentaciones venzamos el pecado recibamos el Espíritu Santo de Dios y llenos del Espíritu Santo salgamos a las ciudades prediquemos demos el mensaje de amonestación pero establecidos en el campo Dios quiere poner su sello en nosotros y como pueblo mis hermanos debemos obedecer todo lo que el Señor dice para terminar leemos Lucas capítulo 21 versículo 36 pastor el campo nos salva pastor el mensaje del campo es opcional vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 20 versículo 36 velad pues orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del hijo del hombre acá dice mis hermanos que nosotros debemos ser hallados dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir no dice que seamos hallados dignos y no escapemos que nos quedemos ante el peligro y que actuemos de manera presunciosa no dice que escapemos del peligro que ha de venir y este capítulo es el capítulo paralelo a Mateo 24 las señales del regreso de Jesús hermanos el mensaje del campo no es opcional así como el sábado no es opcional nosotros no guardamos el sábado para ser salvos sino más bien ya lo somos ya somos salvos si por los méritos de Cristo Jesús la justificación por la fe y por amor al Señor Jesús lo obedecemos y guardamos el sábado no somos vegetarianos o no seguimos la reforma prosalud para ser salvos no sino por amor al Señor porque tenemos una fe verdadera genuina si el Señor nos dice al campo hermanos entonces debemos obedecer así como guardamos el sábado así como aceptamos la reforma prosalud aceptemos también el mensaje que el Señor nos da que nos dice salgan de las ciudades no es opcional es un mensaje para el pueblo de Dios y si usted quiere ser parte de este pueblo quiere tener el sello de Dios entonces obedezca obedezca al mensaje de Dios no es un juego no es un chiste no es opcional Dios quiere poner su imagen en cada uno de nosotros y eso va a suceder estando en el campo viviendo en el campo estando de cerca con la naturaleza con la creación de Dios en esta mañana ¿cuántos queremos decirle al Señor Señor no quiero actuar de manera presunciosa quiero actuar con una fe verdadera obedecerte Señor en todo lo que tú digas yo soy tu hijo tu siervo tu discípulo y quiero obedecerte guíame Señor ¿cuántos queremos decirle al Señor pueden levantar su mano? Amén Amén los invito a que hagamos una oración Oremos Señor Dios Todopoderoso gracias te damos Padre por tu infinito amor porque tú amas a tu pueblo a la niña de tus ojos nos diste una luz tan grande nos diste tanta luz a tu pueblo que tristemente a veces las rechazamos preferimos ser guiados por líderes humanos y de repente actuamos con presunción no queremos ser presunciosos Señor queremos ser hijos obedientes a tu palabra tener una fe genuina verdadera una fe que obra por amor guía Señor a tus hijos que aún no salieron de las ciudades oramos Señor en este momento también por aquellos pastores predicadores que están enseñando de manera errada a tu pueblo impresiona sus corazones sus mentes y que se conviertan a la verdad por favor Padre Celestial guía a tu pueblo ten misericordia de nosotros y ayúdanos Señor a reflejar tu imagen en nosotros pon tu carácter en nuestra vida transformanos no queremos seguir pecando queremos agradarte a ti Señor antes que a nosotros mismos queremos agradarte a ti Señor antes que los gobiernos de este mundo por favor Padre Celestial guía a tus hijos a tu pueblo los que no salieron aún de las ciudades tú los guías tu palabra dice que tú tienes preparado un lugar separado para tus hijos fieles creemos Señor en tu palabra y queremos obrar conforme tu voluntad te pedimos Señor todo esto y te agradecemos en el nombre de Jesús Amén Amén